Buenos días chicos, bueno, pues hoy me gustaría que visitéis una página de unos chicos pues majísimos se llama Aquí estamos otra vez, la K de Kilo, entonces ponéis Aquí estamos otra vez os encontraréis unos vídeos muy graciosos que parodian pues canciones yo ahora por ejemplo voy a cantar una, que la conocéis todos, pero con una letra que han puesto yo es muy divertida la han puesto en la parte derecha, entonces yo voy a cantar con Manu, que es el que la canta, el que ha puesto la letra cambiada la de Hay que ser torero, de Chayán, pero a su forma, entonces pues no sé cómo quedará me imagino pues que más o menos ya os digo que es muy divertida, tenéis que pasar por la página, son unos chicos que bajísimos además ya os voy a decir cómo les conocí, cómo les conocimos Jorge y yo porque María, la chica tan maja que me hizo la entrevista de España por la cara pues a ellos también la entrevistaron, entonces pues ayer estábamos viendo reportaje de como todos los días hacemos, y entonces pues les conocimos de esa forma entonces yo pensé, mañana les escribo un mail y bueno pues me suscribo a sus vídeos entonces sin más voy a cantar la canción con Manu a ver si os gusta y os voy a mandar un beso a todos, a ellos como no, a vosotros y bueno pues si pasáis por la página de estos chicos ya me contaréis pero de verdad hacerlo porque merece mucho la pena se lo merecen además y muchos ánimos yo desde luego les voy a dar muchos ánimos espero que vosotros también y se lo curran pero mucho, mucho, eh porque cambiar la letra de una canción es muy difícil y os lo digo por experiencia porque alguna vez yo lo he intentado y me ha tirado horas alguna vez que me ha dado el punto de cambiar pues por ejemplo, que os diría yo alguna canción, pues eso, que más o menos conocemos todos y es larga esta, eh porque la de hay que ser pelero de Chayán es larga o sea que es muy merecido este beso estos ánimos y todo siempre va a tener palabras muy lindas para estos chicos así que sin más voy a cantar la canción que es muy lindas para estos chicos de lunes a domingo pasen caminado arriba más larguito correndo por los lados detrás unas reñitas ¿cómo te ha quedado? se lo viste a Magui y me lo has modificado la noche en la Bia Navi ven en tu armario con la guía del buen café perfecto apurado armado de un gaubos el rey del escenario te conozco, no me engañas tú eres super mairinero tu imagen vale dinero por tus venas corre sangre de caballo rociero el airinero que llevas tan dentro de ti super mairinero tan duro como el acero por tus venas corre whisky de cuba alta garrafero es el mairinero que este mundo ha hecho de ti dicho que te mueves por bañarenas del alcohol tu novia pasa al chino para que se arruce de amor después a donde vas a la cuarenta de un bar aquí has quedado con tus amigos sois todos iguales la noche ha sido larga se ha acabado el gramo tu novia ya se ha ido el plan ha resultado aparece tu amiga eres el pudo aún conozco, no me engañas tú eres el marinero tu imagen vale dinero por tus venas corre sangre de caballo rociero es el mairinero que llevas tan dentro de ti super mairinero tan duro como el acero por tus venas corre whisky de cuba alta garrafero es el mairinero que este mundo ha hecho de ti de noviembre hasta enero el pelo larguillo de marzo a septiembre un poco más cortillo verano el monroy en la feria un playboy le encantas mairena super mairinero super mairinero un mundo del dinero por tus venas corre sangre de caballo rociero es el mairinero que llevas tan dentro de ti super mairinero tan duro como el acero tan duro como el acero por tus venas corre whisky de cuba alta garrafero es el mairinero que este mundo ha hecho de ti super mairinero tu imagen vale dinero por tus venas corre sangre de caballo rociero es el mairinero que llevas tan dentro de ti super mairinero tan duro como el acero tus venas corre whisky de cuba alta garrafero es el mairinero que este mundo ha hecho de ti super mairinero bueno chicos pues espero que os haya gustado es rápida la la letra la verdad pero bueno más o menos la entonación y demás entonces pues bueno pues aquí tenéis un detallito mío ya me contaréis ya me diréis algo disfrutar de la canción y bueno pues también yo pongo mis toques graciosos ahora voy a mirar a ver como ha quedado ha quedado y la voy a la pasta por la página seguid así muchos ánimos y que volváis a o sea que podemos volver a a ver que en algún otro programa digamos que no sea solamente el de España por la cara sino que ese sea el primero de una larga lista de programas que podáis salir porque la verdad es que lo merecéis